Este viernes 20 y sábado 21 de septiembre, los cucuteños podrán disfrutar de Cúcuta Despierta en la celebración del Día de Amor y Amistad y el Mercado Campesino. Durante esta semana los invitemos a todos los cucuteños y las cucuteñas. Va a haber mercado, ¿cuándo podíamos hacer mercado? ¿Hasta las 12 de la noche? Va a estar en la plaza 300 años, en ese parque, ahí al lado de la antigua Bavaria. Ahí estaremos entonces haciendo mercado hasta altas horas de la noche o los que quieran madrugar. Desde las 5 de la mañana ahí estarán los campesinos, estarán nuestros productores vendiendo los mejores productos. Y no solamente de Cúcuta, sino que también tendremos visitantes de la provincia de Pamplona, de la provincia de Ricaute, del occidente y vendrán algunos paisanos del municipio de Ocaña. Vienen aproximadamente 45 productores, pero es que también viene la agroindustria, la agroindustria Rosera, que representa más de 1500 productores de la ciudad. Pues también haciendo presencia el tema de la harina, el tema de las carnes. O sea que ahí pueden hacer de todo en este mercado campesino y la verdad que le van a hacer ustedes la fiesta y la mejor manera de celebrar el amor y amistad a nuestros campesinos y a nuestros comerciantes es saliendo a comprar y saliendo a acompañarlos este fin de semana, viernes en la noche y sábado toda la mañana y en los centros comerciales sábado todo el día hasta las 11 de la noche. Es muy importante invitar a toda la comunidad cucuteña, a todos los cucuteños y cucuteñas y jóvenes que salgamos a apoyar esta iniciativa tan importante para la ciudad y así poder reactivar la economía en nuestra ciudad, que es lo que todos queremos y es lo que todos estamos anhelando, que la economía en nuestra ciudad se dispare y sea una economía dinámica y que así podamos llegar al mes de diciembre que es un mes tan importante para todos y que llegue con una economía realmente muy dinámica y con alta productividad. El comercio está más que listo, necesitamos que haya un muy buen desempeño en las ventas por eso le estamos apuntando a un aumento del 30%. En el centro de la ciudad los establecimientos de comercio estarán abiertos hasta donde vaya la demanda en los centros comerciales, ustedes saben, siempre se extienden una hora más porque necesitamos garantizar que la gente tenga los establecimientos abiertos. Le hemos pedido al señor alcalde que el transporte público esté garantizado no sólo para los que salen a comprar, sino para los empleados de los establecimientos de comercio que están al frente de las vitrinas porque eso sí o sí ayuda que ese establecimiento esté abierto. Nuestra Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano Confauriente acompañó el lanzamiento de esta muy buena iniciativa. Cúcuta Despierta de la Alcaldía de San José y Cúcuta de la Cámara de Comercio de los Comerciantes de FENALCO. Hacemos una invitación muy especial a todos nuestros afiliados para que asistan el viernes 20 y sábado 21 de septiembre en este maravilloso fin de semana de amor y amistad.